Coged las palomitas, porque de los creadores de Japín Baila el Chotis y Japín descorcha botellas sin tocarlas, ahora llega Japín, la especialista en liar la parda. Yo también quiero verlo. Este es el que me hace mucha ilusión. Prevenidos para la secuencia, Japín. 3, 2, 1, ¡acción! 5, 2, 1, ¡acción! Oye, escúchame, ¿cómo fue? Hubo que hacer muchas tomas, ¿eras tú de verdad o pusieron a la especialista? Porque muchas veces la gente dice, puede ser tú a otra china, porque hay mucha gente que son parecidos, no digo quién. Entonces, pero en ese caso soy yo y yo creo que ya me descubrí un talento nuevo que no lo sabía. ¿Y tuviste que hacer más de una toma? ¿Cuántas tuviste que hacer? ¿Qué dice? ¿Una? La primera. Pues entonces es talento, talento total. El talento total, que la próxima vez me tienen que volar más. De más arriba y haciendo ese traje de Wonder Woman o Lucy Liu de Kill Bill o lo que sea. Sí, 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 que firme, que firme. Encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!